Esto supone también los futuros análisis que deberemos hacer y sobre eso quiero decir muy pocas cosas. Efectivamente la campaña de la derecha argentina, y para decirlo en primer término tradicional, porque habrá que denominarlo de otras maneras, tomó todas las innovaciones de las campañas internacionales que se han hecho en los últimos 20 años. Estas innovaciones son de carácter lingüístico, semiológico, de carácter metafórico, y tienen un poco que ver con la gran receta de por qué nació el peronismo y cómo nació. Recordarán los libros de Pilgros, Hernández Arrido, donde decían que mientras los partidos de izquierda pedían que el proletariado se afiliara a algunos de los partidos que estaban luchando en la guerra europea, es decir, pedían la solidaridad con la Unión Soviética y con el bloque aliado, el peronismo, marcando una posición mayor de neutralidad, se basaba en el problema que tenía el obrero real. Un poco la manera de Jauretche, en vez de preocuparse por el guarda de tranvía universal, me preocupaba por el guarda de tranvía que pasaba por la esquina de mi casa. Bueno, entonces esa singularidad contra el universal abstracto, por llamarlo así, hizo al modo en que el peronismo contó su propia historia. Y su victoria parecía ligada, primero esa gran consigna, el embajador norteamericano, inmiscuido en los problemas argentinos, pero al mismo tiempo la Unión Democrática inmiscuida en tomar partido en los asuntos europeos contra la construcción del proletariado nacional. Bueno, esa opinión que me sigue pareciendo válida, aunque la historia estudiada con más rigor, debería agregar muchas más cosas, porque ningún movimiento social de ningún país puede omitirse de los grandes problemas internacionales. Recuerde aparecer ahora. El macrismo se construye mucho más que el peronismo, creo, porque nosotros hablamos el lenguaje, como dice el arquitecto Sarkis, el lenguaje de Guillermo Bierba, el lenguaje de Jorge Testero y el lenguaje de Horacio, hablamos otro lenguaje. No creo que sea anacrónico, porque ese lenguaje está casi en condiciones de ser expropiado sin ganar a Macri. Y esa es una de las razones fundamentales por las que efectivamente debemos atender a cómo se ha modificado el lenguaje en la Argentina y al mismo tiempo defender el lenguaje de la memoria nacional, que es cómo defender el viejo edificio de la biblioteca, cómo defender el trabajo, el 82% de los jubilados. Es una defensa constitutiva del sujeto público nacional, la defensa del modo en que analizamos, del modo en que argumentamos. Bueno, esto no se ve en la campaña. Ya hace mucho las campañas no eran argumentales y las ganaba muchas veces un candidato que no podía argumentar bien, pero que no se había secado la frente en un gesto a un supuesto de desesperación en un debate. Así se dice que le ganó a Nixon en su debate Kennedy. Nixon hizo un gesto agobenable, se secó el sudor de la frente. Entonces ese hecho pasaba, incluso para Nixon, un hombre de la derecha norteamericana que había relatado relaciones con China, pasaba a ser más importante el sudor de su frente. Claro que es importante para la Biblia, pero para Nixon quizá no se dio cuenta lo importante que era no secarse el sudor que transmitía inseguridad, vacilación. La NACA cuando hizo uno de sus últimos programas, no me acuerdo cuál, el anteúltimo, con el debate, no con el debate, mostrando las dos entrevistas, dijo ahora ustedes lo tienen claro. Cada gesto, cada rictus del semblante, empleó esa palabra a los psicoanalistas, significaba que la televisión es escrutadora y clara. Es el sistema de pensamiento claro y distinto de Descartes, es la televisión. Nosotros no pensamos así, por eso muchas veces decimos cosas imprudentes. Yo diría tirarse tiros en el pie, que es una expresión muy injusta, me parece. Sí, decimos cosas imprudentes, porque la imprudencia es parte del conflicto, somos imprudentes. Ahora está en el debate, lo acabo de leer en un diario de la mañana, algo que dijo Dante Palma. Dante Palma dijo algo que quizás no debiera decir, pero hay una libertad de opinión para la búsqueda del punto preciso donde debemos opinar sobre lo de París. Dante Palma dijo, ojalá que no aparezca un fiscal argentino que remueva las cosas de tal manera que eche culpabilidades indebidas. Bueno, puede discutirse esa opinión. Si uno fuera alguien que piensa cada cosa que dice, es decir, un político taimado, no debería hablar así. Pero nosotros no somos políticos taimados, debemos seguir hablando como políticos no taimados, que somos personas, hombres y mujeres de la cultura. Es decir, pensamos con el legado que estamos sosteniendo, y si no pusiéramos ese legado sobre la mesa, sería difícil sostenerlo. También ocurre con declaraciones de otras personas vinculadas a la vida intelectual y al kirchnerismo. Estamos tomados de blanco por un sistema que no es posible definir con facilidad. Cualquier cosa que digamos, como es conocido que se dice en el foro, es tomada en nuestra contra. ¿Por qué? Porque efectivamente han creado una climatología, una atmosférica, no sé, una centesografía, no sé cómo llamarla. Algo han creado, y ese algo lo han creado con técnicas muy sutiles. Y no se trata tampoco de decir qué sutiles que fueron manipulados en el voto, porque mañana salimos en los diarios diciendo, ah, no es democracia, ahora es manipulación. Entonces tenemos que medir con una especie de octanaje preciso cada partícula de lo que decimos, y la política argentina nunca fue así. Porque además tampoco las famosas redes son así. El hangar es exilio de los insultos más espandalosos que se pueden cruzar en forma anónima en un país que destruyen la lengua nacional prácticamente, y eso tiene mediadores, coordinadores, y se permite y alimenta a los grandes diarios donde escriben refinados personajes, en la prosa castellana adecuada, Morales y Solá, y abajo tiene 5.000 insultos, que no son diferentes a lo que él escribe, son el alimento mismo de lo que él escribe, es la fábrica pulsional de lo que después el escritor correcto danza a luz. Está el infierno, están las tinieblas, y está el momento luminoso donde escriben los articulistas que siguen escribiendo en el lenguaje público que todos usamos, desde Lucio B. Mansilla, pasando por Irigoyen, Perón, Evita, y todos, todos usamos casi todos el mismo idioma con más o menos énfasis. Ese idioma está en riesgo, en la alamante. Está ni más ni menos que en riesgo un idioma nacional, que tiene mucho que ver con la economía popular, con el salario popular. No es verdad que el aparato lingüístico no tiene que ver tanto, que es lo único que se usa hoy. Cuando Macri dice cordobazo del conocimiento, está diciendo el máximo concepto de la globalización, que sucede el conocimiento. Ese concepto, que lo usamos libremente, es un concepto de las grandes fábricas de software, es un concepto que son las computadoras pensando nosotros, no nosotros usando computadoras, son las redes usándonos a nosotros, sino nosotros usando legítimamente, como hay que hacerlo, en las posibilidades comunicacionales actuales. Sociedad del conocimiento, ¿qué tipo de redundancia? ¿Qué nos quiere decir ese concepto? Que no teníamos antes conocimientos válidos hasta que llegaran las redes, hasta que llegara el Twitter, hasta que llegaran las 14 sílabas, hasta que llegaran ciertos modelos de software, que supuestamente alinean las tareas que antes hacíamos manualmente, o pensando con artesanías intelectuales, que no deben desaparecer en ninguna sociedad. Hace dos días de una gran conferencia, acá el exdirector de Harvard, y está haciendo la gran biblioteca digital norteamericana, Robert Larton. Es una persona de la izquierda liberal norteamericana, que es difícil serlo ya en Estados Unidos. Y es una persona muy interesante, que hace una gran red de digitalización, digitalización en términos muy correctos, respeta el derecho de autor y promueve la existencia del libro en un momento donde el libro electrónico dejó de crecer y sigue creciendo el libro editado. Es decir, todos esos balances, el libro en papel, tenemos que hacerlo, porque la sociedad del conocimiento tiene una idea, que es que reformulando el soporte podemos poner cualquier contenido que sea y ese va a estar a cargo de gerentes de contenido. ¿Quiénes van a ser los que gobernasen si gana más que el gerente de contenido? Los soportes son los soportes del capitalismo acrítico que va a gobernar la Argentina si gana Macri y los gerentes de contenido van a ser figuras empresariales, muchas tendrán que entender cómo es el Estado, porque no lo saben y en el fondo lo desprecian y lo desprecian en el empleo público, pero en su mayoría van a tratar de aplicar los criterios de productividad o de eficiencia que ya el liberalismo tuvo a su cargo en otro periodo de la historia argentina. Todos esos conceptos se están jugando, además de la autoestabilidad económica de la vida popular y la memoria de este gobierno, cuyos ganancias más rigurosos sin duda deberemos hacer. Entonces, en este momento me parece que también tenemos que examinar las dos campañas que se están haciendo. Y hay una que tuvo la fortuna de decir yo sé que no me votaste. Recuerdo que Alfonsín en su momento tenía una movilización enorme que decía peronistas con Alfonsín. En los entidades recordaron. Se puede pensar por qué Luthbert no podía hacer eso, porque de alguna manera había algo en el ambiente que nunca es fácil de descubrir y que tampoco se lo vamos a dejar descubrir a los expertos en psicología subliminal, como se decía antes o en el análisis del inconsciente del rector o en lo que hace Durán Barba, que le escuché decir en un programa el prototipo del porteño es el vendedor del choripán de Matadero, o sea, a él nos debemos dirigir. Bueno, es buscar un sujeto social así que no sea el sujeto social que pensamos tantas veces, en la clase trabajadora, la vida productiva, lo real en tanto real, lo objetivo en tanto objetivo, que también tiene subjetividad, pero sigue siendo objetivo. No podemos despreciar eso, porque efectivamente lo que se llamó relato del kirchnerismo, para atacar al kirchnerismo, como una ilusión, una impostura, en eso han tenido cierto éxito, tanto que ahora el macrismo es un gran relato, es un gran relato cuyas aristas no atinamos a ver muy bien. Ahora dicen, yo sé que votaste a Scioli y sé que lo vas a volver a votar, pero en algún momento me votarás a mí porque sabrás que yo solo voy a trabajar por vos. Esa versión que muchos han calificado de pastoral, y es verdad, es una pastoral, es el lenguaje de los medios de comunicación especializados en anular todo lo que sea disparidad, conflicto, heterogeneidad, es decir, la cultura tal como se constituye en su realidad. Por eso todos los que hablamos de otra manera, somos, y eso hay que pensarlo, porque a todos nos pasó, porque hablamos de una u otra manera en los medios. Cualquier palabrita dicha al pasar se convierte en un concepto, porque ya no sirven nuestros conceptos. Maximiliano Molina, que es un personaje conocido, porque hizo un gesto, abandonó la televisión, pero aprendió mucho en la televisión. Abandonó la televisión, donde ganaba mucho dinero para poner una huerta orgánica en Quilmes. Y cuenta las cuatro o cinco anécdotas básicas del macrismo, que están en nuestro lenguaje también. Un vecino me contó, hablando con un vecino, volviendo al timbreo metafórico, las metáforas de ellos son más complejas que las que usamos nosotros, porque timbrean, sí, creo que timbrean, pero es un timbreo metafórico, recuperan la vieja idea del militante arcaico, desnudan toda la historia, la vacían, la quiebran, la dejan muda, la enmudecen, pero toman todas sus metáforas. Entonces, este muchacho dice, mi papá peronista, me decía, votá contra el neoliberalismo, y me lo decían sus amigos que bajaban de cuatro por cuatro, poderosos automóviles, mientras yo ando en bicicleta. Entonces, esa es una anécdota muy poderosa, el peronismo, que viene con un concepto abstracto, pero en su vida real son ricachones, punteros, y el peronismo de Belazategui, de Quilmes. Esa anécdota es injusta hacia la historia de un gran movimiento popular, pero puede haber casos de eso. El hecho de hacer pasar un caso por el conjunto de la historia es la habilidad de esta publicística. Me lo dijo un vecino, la reducción a la vecindad de toda la compleja trama social es algo que ha logrado. Muchas veces nosotros también intimidados decimos, me lo dijo un vecino, y construimos un conjunto de leyendas, que son las que están en juego en esta campaña. Son puras leyendas. Otra gran leyenda es la empleada doméstica. En la época de Perón había una leyenda que la escribió Sábato, la escribió el padre Mujic, que es cuando comprendieron el peronismo, cuando vieron que se alegraba el patrón de la casa y las chicas que trabajaban en la casa del hombre poderoso o del empresario lloraban en la cocina. Sábato mismo lo dice. Yo comprendí el peronismo. Sábato es complejo, no intentemos verlos en el último sábato, que es más cuestionable. Sábato escribe el otro rostro del peronismo a través de esa menta. Se me di cuenta que si lloraban los pobres y gozaban los ricos yo no podía apoyar esto y de hecho renuncia a los honores que le había dado a la Revolución Libertadora. No es el caso de esta historia que es más complicada. Ahora esta leyenda que tiene viso de realidad y quizás esta otra hasta por ahí lo tenga, ya la escuché varias veces de personas que dicen un vecino me dijo, un amigo me dijo que la chica que trabaja en casa le dijo yo voy a votar en Macri pero no diga nada porque mis patrones me pueden echar porque votan al guisnerismo. Es la inversión perfecta en una leyenda. Entonces en eso se puede decir que sin que esto vulnere mi optimismo porque yo soy optimista creo que efectivamente este movimiento desde el pie como se dice acá desde la base desde el parque centenario desde los parques y las plazas reviviendo el nervio militante que tuvieron estos años creo que nos permite albergar la esperanza que se puede dar vuelta el resultado desfavorable que tuvo la última relación en razón a las expectativas en relación a los números. Pero lo cierto es que el modo en que se están desarrollando las campañas hay una iniciativa que del macrismo que logró neutralizar la campaña de demostrar qué pasaría baja de salario baja de paritaria negación del 82% etcétera son todos temas que supuestamente ocurrirían si gana Macri. La ironía que lanzaron inmediatamente en las redes debilitó mucho esa campaña es decir las redes no son marginales son casi el centro del dispositivo las redes son formas de buceo opulsional por decirlo con una exquisitez bucean la conciencia colectiva las redes nosotros las usamos ellos las usan y hay un debate campal son formas que también suponen la guerra de posiciones son formas de combate y conflicto que quiere durar el conflicto no lo va a durar ni en la sociedad productiva ni en lo que ellos llaman sociedad de los medios de comunicación y en ese sentido me parece que también la mejor publicidad de Scioli quedó un poco anulada en la publicidad de las máscaras porque ya había sido usada ni más ni menos por el contricante de Dilma quizá eso no lo vio mucha gente porque la publicidad es muy buena se cae la máscara y no se lo dice con una expresión que escuché acá desenmascarar porque desenmascarar es algo en lo que no necesariamente se creya la actitud de desenmascarar era la vez gerencia de las izquierdas del siglo XIX es la gerencia de Marx es la crítica a la ideología porque esa de Marx también había que hacer desenmascararla a lo largo de muchos años la ideología desenmascaradora sufrió muchos avatares y seguimos desenmascarando pero muchas veces no nos va muy bien desenmascarando porque le va mejor a aquel que llamamos mentiroso que no quiere desenmascarar a nadie y que dice yo también pero vos pero votame si no pensamos lo mismo yo te voy a ayudar yo no quiero nada para mí otro gran efecto discursivo eso no puede ser nunca para ninguna vida ninguna biografía que se precie como no voy a querer nada para mí soy queriendo algo para mí no quiero eso es la base de mi razón de mi sentimiento de mi sensatez él dice no quiero nada para mí se puede hacer creíble ha llegado hasta el punto la situación en la Argentina se hace creíble alguien que solo quiere algo para los demás y no para el tamaño que no se da el lucho pueblo argentino no tendría por qué creerla pero por muchas razones que debemos estudiar mejor esa publicidad cunde esa publicidad se expande no quiero nada para mí en un primer plano muy directo es un primer plano que ya casi no se usaba en la televisión y a veces también se oye lo usa pero da la impresión que toda la publicidad está en la defensiva eso podría haber sido más temas de nosotros somos un grupo en condiciones de discutir eso ser contratados publicistas profesionales probablemente el publicista brasileño que se dice que está al servicio es el que hizo la otra publicidad porque son profesionales si uno dice tengo una elección mañana en Afganistán y tener que hacer la publicidad del rajá no sé cuánto el ejemplo que doy es absurdo sin duda estos publicistas profesionales que son la flor y nasta de la globalización que es un Durán Barbar que es no desnudamos un Durán Barbar que dice si le preguntan algo no conteste nunca ¿quiénes somos nosotros los del tiro en el pie? los del tiro desde el pie y los que hablamos desde el pie los que no recibimos instrucciones para hablar los que cuando nos preguntan algo queremos ser generosos con la pregunta y respondemos y por eso somos ingenios yo me enorgullezco de esa ingeniedad yo soy ingenio no aprendí por histología en la escuela de Durán Barbar si alguien me pregunta en la pregunta usted te la pregunta una cosa más me agradezco un aplauso pero para mí significa mucho yo como Aurelio no soy partidario de los aplausos pero es una locura de Aurelio y que yo a veces acompaño porque aplaudir es un reconocimiento generoso que nos hacemos entre todos lo de París es gravísimo y no es de fácil análisis acá hemos discutido mucho hay reverberos de la situación palestina en París sin duda eso motivó nuestras discusiones ahora no podemos hacer un gran enmarque histórico donde diga y esto resulta los bombardeos porque aunque lo sea porque en Francia siempre hubo dos posiciones la de Sartre y la de Camus la de Sartre como se sabe a favor del Frente de Liberación Nacional Argelino que aplicaba técnicas de violencia duras pero había la gran justificación moral de los años de colonización y estaba claro al punto tal que la juventud peronista tuvo como modelo el Frente de Liberación Nacional Argelino donde militaba ni más ni menos que Fran Fano un gran psiquiatra de la Martinica negro que era un discípulo de Sartre y que era un fenomenólogo existencial y que era alguien de altísimo nivel de trabajo intelectual como bien lo reconoció todo el mundo cultural europeo Camus que era tan interesante como Sartre tenía una teoría que no fue la que admitió la mayoría de la intelectualidad francesa de izquierda y mucho menos el partido comunista francés que también era atacado por el Frente de Liberación Nacional como un partido parecido que era que el desacierto de uno lo tomaba el otro para apoyarse en él y por lo tanto cuestionaba las técnicas del Frente de Liberación Nacional tenía una Argelia independiente asociada de algún modo a la cultura francesa como hoy lo está pero que tuviera mayor independencia que se triunfaba el Frente de Liberación Nacional que iba a ser de algún modo una pieza mundial de la Unión Soviética bueno la historia argelina es muy compleja hasta hoy hoy si Argelia es Argelia es porque gobierna el ejército que es más laico que la mayoría electoral que es la mayoría electoral que se ha formado en los últimos años del islamismo trascendentalista esa es la gran paradoja de Argelia sigue siendo el ejército de Bumedien de Bembela que mantiene trabajosamente una situación acosada por el islamismo más trascendentalista o como dicen los periodistas más fundamentalista bueno es una cuestión muy compleja y no por estos esquemas de quien tiró la primera piedra y que un crimen responde al otro que puede ser verdad en la duración de la historia no por eso debemos dejar de repudiar muy claramente los atentados de Europa porque hay personas concretas que mueren imaginemos nosotros yendo al teatro ópera y gente cualquiera con el motivo que sea eso no es posible y no es posible en la escala de la humanidad entonces hay una escala de la humanidad que tiene que ser reconstruida y ahí la palabra de los candidatos va a ser importante no podemos dejarle esa bandera a Macri por eso toman las declaraciones de una persona de 678 conocida por el gobierno que parecería trastrabillar en el hecho de que olería un poco aquel entendimiento que hizo Cristina con Irán no se trata de eso porque el entendimiento lo hizo en serio y lo hizo Obama y Irán obviamente no está de acuerdo con este tipo de metodologías ya no sé si antes lo estuvo o no lo estuvo creo correcta la medida del gobierno de haberse acertado para crear un ámbito jurídico común y eso me pareció correcto pero ya son cuestiones muy riesgosas y son crímenes que hay que condenar porque no hay que dejarle esa bandera a Macri sé que los dos candidatos han repudiado pero también se va a crear la misma atmósfera que y seguridad y terrorismo y en ese contexto hasta hablar digamos que ya se direchó lo suficiente el último tramo para la decisión que le queda lo está recorriendo ya porque todo esto lo recoge el Frente Nacional lo recoge la derecha del mundo y Latinoamérica lo recogerán las derechas que ya no se llaman así se llaman quiero que usted viva bien miren que lindo nombre se pone la derecha quiero que vos progreses yo para mí no quiero nada pero vos tenés que progresar le decimos eso a la derecha tenemos que demostrarlo un poquito mejor tenemos que darle el nombre estuvimos flojos en nuestra campaña sin que quiera decir que no queden días intensos donde podamos recuperar el terreno y en ese sentido yo creo que hasta Cristina tendría que ir al G20 porque dijo que no iba por razones vinculadas a la política nacional creo que tendría que ir con una posición argentina sutil que va a ser difícil sin duda condenando claramente estos crímenes son crímenes como la de la revista Charlie Hebdo no es posible que ante un crimen en concreto salgamos a relucir una teoría de las grandes luchas y de las grandes etnias y de las grandes religiones sofocadas porque también estoy seguro que en el islamismo y en la tradición musulmana que es una de las grandes tradiciones humanísticas de la humanidad de los mayores hay una fuerte afección por esto la mayoría del pueblo musulmán la mayoría de los que practican el islamismo en el mundo y en la Argentina no tienen esto y este tipo de militancia sacrificial también hay que explicarlo mejor nuestros años de violencia armada y subaccionarios no tuvieron ese tipo de militancia sacrificial es un tipo de militancia muy dura sella la historia con sangre de una manera tal que hay que tratar de escapar con eso explicando que en esas conciencias en general son jóvenes franceses de origen en los países árabes de primera o segunda inmigración que son militantes sacrificiales es decir militantes suicidas simulatorios son acciones teológico-políticas entonces nada sería más inconveniente que nosotros que tuvimos cierto roce con todas esas cuestiones y temo incluso al decir cierto roce sin haberlas nunca practicado somos los más adecuados para tomar la bandera de un pacifismo no abstracto ni inocente pero la historia tuvo muy pocos periodos de paz en la historia europea hay guerras que se llaman de los 15 años de los 30 años algunas se llaman de los 120 años en realidad el estado natural es el estado de guerra trasladado a la política como vive el mundo hoy y como bien dijo el Papa es una guerra a plazos entonces ahí me parece que también tenemos que afinar la puntería cuidar lo que decimos y cuidarlo mucho pero al mismo tiempo cuidarlo por eso digo el G20 es hoy no va a ir Holanda y a tu G20 obvio tiene que quedarse en Francia pero Cristina tiene que quedarse en Argentina quizás sea mejor esa tribuna internacional para poder decir una posición argentina justa clara valiente vinculada a los grandes sentimientos humanos de defensa de la humanidad de reencaminamiento de la cuestión siria de la cuestión oriental sobre parámetros políticos que aún no conocemos pero tiene que haberlos si no los hay también la propia sustentabilidad no solo de Europa sino de la Argentina está en juego y la Argentina tiene responsabilidades mundiales con Latinoamérica y su tradición indigenista y con Europa y su tradición filosófica somos ese cruce nosotros y no podemos resignarlo bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos